El 2, ¿el 1 también? El 3... El 2 está hecho o no? El 3, máximo y mínimo y punto de inflexión. Que he dicho que lo voy a hacer todo en 14 minutos. Vuelvo a repetir que lo voy a hacer todo en 15 minutos. Todos los ejercicios, luego lo hacéis ustedes tranquilamente. Sí, pues. Es que tengo Asperger, yo entiendo las cosas que me dicen como me las dicen. ¿Puedes poner números? ¿Puedes poner números? Sí, puedo ponerlo. ¿Por favor qué? No, no. ¿Puedes poner números? Y yo te digo, sí. Claro que puedo. Si tú quieres que hagas algo, pon el número. A ver, decidlo bien. Pon el número. ¿El número de qué? Ah, vale. Venga. Ha llegado los máximos y los mínimos. Rapidito, ¿eh? Tenéis que hacer la derivada. Igualarla a cero. Os tenéis que dar cuenta que tenéis que sacar factor común. Os voy a sacar... Hace sacar el móvil dentro de dos minutos. Y los vais a sacar. ¿Vale? Y por fin vais a... El móvil para GoTi. Lo vais a querer sacar. No. Da uno y tres. Entonces hago una rayita, pongo el uno y el tres. Y ahora la pregunta del millón. ¿Qué número cojo? El cero, el menos uno y el cuatro. Fijarse que a veces el denominador da cero. Y el número que cojo aquí da dos. Pues no puedo coger dos porque me da cero. Ojo, cuidado. Y aquí tengo que hacer f prima de cero. Lo voy a escribir. Porque si no, luego no sabéis dónde sustituirlo. Me lo vais a preguntar. Yo aviso, ¿eh? Yo ya he firmado un papel con mi psicólogo. De que si yo mato a alguien. Es que tengo problemas mentales. Y hemos especificado las condiciones. Si alguien te pregunta por dónde hay que sustituir la derivada. Lo puedes matar, José Luis. Yo voy a ir a Luis y voy a decir que tenía problemas mentales. Allí lo firmado lo tiene el psicólogo guardado. Para cuando me metan en la cárcel y que no, es que este hombre tiene problemas psicológicos. F prima de cero. Sería cero. Ah, que lo he hecho mal. Que no he cogido el cero. Sí, sí. Me he colado, me he colado. El cero no lo cogí. El cero hay que cogerlo. Mira dónde he puesto el cero. Hay una madre que me parió. Qué fuerte me parece. Errores de... Errores de la vida. Sí. Esta quiere ir al sitio donde no se sale. Bueno. F prima de menos uno. Menos uno. El cementerio. O se da positivo. 0,5. Vea que no, que no, que no. 0,5 a la cuarta. Coge la calculadora rápido. Cuando vea que algo no... Hay una distancia en la profesión matemática donde el chip más... Es mejor tener la bien de la diadnes. O sea, con el grado. Usted no vaya a hacer nada de grado ahí. El grado no, ¿no? Pues yo ahora tenía el grado. Esto da positivo. No puede ser. Yo voy a tener que dejar las drogas ya mismo. Pues da positivo y no puede ser. Ah, ya está, maricón. Vamos a ver. ¿Por qué me da positivo? O sea, me da positivo y positivo. Y hemos visto que el 0... Es un punto que debería ser un máximo mínimo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial? El 0 este. Lo normal es que de positivo, negativo, positivo, negativo. Es que da positivo y positivo. Y eso son las cosas que en el examen... Es que os cagáis y ya no sabéis seguir. Entonces, ese bloque hay que evitarlo. Si usted lo había hecho bien, da positivo y da positivo. Ahora, ¿por qué da positivo? Pon aquí x al cuadrado, ¿no? Pues eso significa que x... x igual a 0 es una raíz doble. O sea, que lo que realmente pasa... Es que aquí... Es un máximo, es un mínimo. Pero es el mismo punto. Entonces no hace nada. No hace nada. Una raíz doble. Si yo mirara adentro... Infinitisinalmente haría 5. Pero no lo hace. Punto. Entonces por eso se mantienen positivos. Y ahora vamos a ver lo que es. Y va a decir... Vale. Ahora f' de 2... Sí tiene que dar negativo. A ver si es verdad. La cuarta 16... Menos 16. Así menos 10. Muy bien. Negativo. Y 4 va a dar positivo. Venga. 4 va a dar 4. Menos 4 por... 4 elevado a 3. Más 3 por 4 elevado. Esta calculadora se está aportando de forma errática. Voy a decirle a un profe que voy a hacer de proyecto un programa... Que tú le metes un problema... Lo lee, lo resuelve y hace un vídeo. Y lo sube... Que sube a YouTube y ya está el vídeo. Conmigo. Dios mediante. A ver lo que me dice el tío. A ver hasta dónde llegamos. Porque claro... A lo mejor en 3 meses no me da tiempo. No me imagino... Haz esto nada más... O haz esto nada más... O haz esto nada más. O siéntate en este tipo de problema... O... Pero vamos... Está hecho ya. El generado de voz está hecho. El de... El de leer está hecho. Y el de hacer el problema también está hecho. Solo hay que encajar las piezas. Este problema... Que no me sale... De alguna foto... Pon... Y de pronto... Pones... Pon... Y sale un tío y empieza a explicarte. Pon... 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 A ver hasta dónde... A ver... A ver lo que me deja hacer, tío. Y ya no voy a explicar nunca más. Me voy a sentar y voy a dar fotos... Me voy a quedar con el proyecto. Digo... Y así... La flojera... Es que es lo mejor que hay. Punto de inflexión. ¿Cuáles son los puntos de inflexión? Segunda derivada igual a cero. ¿Tú qué vas a estudiar, Sandra? ¿Qué le vas a hacer caso? ¿A ella antes que a mí? ¿Qué va a estudiar? Vamos a ver... Que aquí se puede sacar dos X. ¿Vale? Que aquí se puede sacar dos X. Me lo ha dicho Sandra. Ustedes que está ahí. ¿Esperando a que yo escriba o qué? Tenía que ir por delante mía. Soy más lista que yo. Espero. Porque si no... La verdad me lo dijiste. Y esto da... 3 más raíz de 3 partido 2. Y... 3 menos raíz de 3 partido 2. Rayita. Cero. Vamos a ver. 3 menos raíz de 3 partido 2. ¿Cuánto es? Esto da... 0,63 y... 2,36. Pues tiene la maravilla de 3 puntos de inflexión. ¿Qué hago? ¿Qué número cojo? ¿Qué número cojo? Menos 1... 0,5... 1 y 3. Del tirón. Menos 1 aquí da. Menos 4... Da negativo. 0,5. Lo voy a hacer. ¿Cómo se la corta María Inmaculada? ¿Cómo se la corta María Inmaculada? ¿Cómo se la corta María Inmaculada? Positivo. ¿Qué paseste? 0,5. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Positivo. 1... Negativo. 3 positivos. Entonces, aquí es cóncava. O sea, convexa-cóncava, convexa-cóncava. ¿Vale? Aquí tiene un punto de inflexión especial Porque la función es así Tiene un llano Punto llano aquí Que es una cosa rara Cuando tiene una raíz doble la derivada Tiene un llano Sigue creciendo pero tiene un punto ahí raro Un llano Un llano Un llano, es así O sea, cambia No, un busto no, tiene un llano Un busto es todo